De lo que pidieron, le enviamos también con gusto, se llama un suspiro de los corriditos y dice y suena De pronto llegan los soldados, cuatro rápidas me atoraron, quise y no hubo tiempo de nada Que ando y era bien armado, cuidaba a la joven cienaloense, el jefe andaba en mi estado y estaba afuera cuando me agarraron Y aquí andamos en la escuela, pagando una corta condena, que me que no estoy aguitado Pues esto no tiene reversa, para este son mis pocos años, por el que me estoy a la orden en buenas y malas y apoyando Sigo siendo gente y aquel chavalón, para que estén enterados Un suspiro de los corridos No por la raza que nos apoya Recuerdo de algunas hazañas, que la agarré por la pantalla Ya andieron debajo a un amigo, así sabes que no te olvido cuando yo tiro humo al viento Se me vienen muchos recuerdos y sé que un día volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mis tíos no piosos, si existían varios caminos Pero me apasiona el peligro, joven pero muy aguerrido El miedo no lo he conocido y de mis errores he aprendido Porque tarde aquí ya me voy a grabar, solo me quedan suspiros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!